Ya no tienes cosa, hoy salió con esa amiga Diz que pa' matar la tusa, que por qué uno me le pago más Ya no tienes cosa, hoy salió con esa amiga Diz que pa' matar la tusa, que por qué un hombre le pago mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa, que por qué un hombre le pago mal Lo más se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dijo emoción Será por qué con otra está pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, say yo So don't tell your guys and I'll say a ba-yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face I know I'm the baddest, but you ever really met We're searchin' for a baddest, but you ain't met it yet Ay yo, tell him the back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Go on up on us, cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Un shot pa' la palma profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rex ya no vale nada Se ve para ti y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Que la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen ¿Qué pasó contigo? Dímelo ¿Qué pasó contigo? Dímelo ¿Qué pasó contigo? Au revoir Todo 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 hope Y Todo El Lo